Siempre estamos en el partido, no nos saca nada del partido, siempre estamos ahí. Vamos a disfrutarlo, a disfrutarlo. El mío no remata, el mío no remata. Nosotros hemos insistido mucho en su coordinación por valores ya no solo futbolísticos sino personales y la labor que hace dentro y fuera del vestuario, el rol que asume con esa jerarquía que podemos disfrutar de nuestras próximas temporadas, ya que fuera del estadio, fuera del campo y dentro del campo. David, nada, que muchas gracias por estas cinco temporadas que hemos compartido juntos, que para mí ha sido un ejemplo tanto dentro como fuera del campo y que te desea lo mejor en tu primera etapa. Un abrazo. Bueno, Gene, ha sido un placer conocerte, compartir momentos en el vestuario y fuera del vestuario y bueno, a partir de ahora te deseo lo mejor, ojalá sigas tu carrera dentro del fútbol y que te vea como gran entrenador, como así como futbolista. A ver el córner en la derecha que va a sacar su saeta. Golpea con la diestra, balón al primer palo. El balón que se queda muerto. Gol, 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 gol. Bueno, míster, nada, yo por mi parte simplemente darte las gracias por todo el apoyo que me has brindado desde el día que llegaste hasta hoy, que se acaba tu etapa. Gracias por haber colaborado también en el hachado Ascenso de los Viedros y... Me has dejado el monstruo. La pone su saeta, balón al área, remate de cabeza, gol, 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 gol. Bueno, Gene, solo quería decirte que ha sido un placer compartir Vesto Vario contigo durante este año y medio. Que, bueno, que he aprendido muchas cosas contigo porque creo que eres un ejemplo por dedicación como profesional y aparte de un grandísimo jugador, una gran persona que creo que es lo más importante. Estoy seguro que en el futuro lo que te propongas vas a tener mucho éxito y el solo humor. Un abrazo. ¡Grande, Gene! ¡Grande, Gene! Te salemos mucho, Gene, la verdad, he quedado mucho. Muchas gracias, Gene, tío. Gracias, Gene, nos aprendemos mucho. ¡Gracias, Gene! Poner su saeta, balón al pu**pern al tío, gol, 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 gol. Ten en cuenta una cosa, ahora empieza una vida mejor. Suerte, campeones. ¡Forte, también! Un placer conocerte, compartir contigo Vesto Vario. Nunca se me olvidará los martes que pasamos juntos juntos para prepararnos para poder conseguir lo que luego pasó en Cádiz y yo creo que no es un adiós, sino es un punto y seguido porque seguro que el fútbol todavía te depara muchísimas cosas muy buenas porque sabes que eres válido de mucho. Un placer y como obviedista te digo que gracias por venir a sacarnos de ahí. Chogene, por todo lo que fuiste que me toque a mí en este momento despedirme de Generelo, que cuando yo era juvenil y te estabas ganando Copas del Rey, es increíble eso. Simplemente agradecerte todo lo que hiciste por nosotros, como persona eres un 10, una persona con un grandísimo talante, unas tablas enormes, muy educado y que fuiste un poco psicólogo de todos nosotros cuando estábamos en situaciones jodidas, tú viniste a apoyarnos siempre y es algo de agradecer. Yo creo que por eso fue uno de, por muchas cosas, te escogimos Capitán porque todos los compañeros lo quisimos y la verdad que eres una grandísima persona. Dedicarte... David, David, Generelo, David. Nada, desearte lo mejor para ti y para Ale, que sois unas grandísimas personas y ojalá volvamos a encontrarnos el camino. ¡Vamos, Genere! ¡Grande! ¡Diguales! ¡Aquí! ¡Diguales! Y a vosotros lo decimos que soy muy grande y que acostumbraos a venir aquí y que vais a venir mucho los próximos años. ¡A la verdad! En mi vida sabrá algo que no conoce ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Nerelo! ¡Nerelo! ¡Nerelo!